Ayó, 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 los superhéroes. Quiero comprarte una casita, pa' que te mudes cuando quieras, y vivir la vida entera junto a ti. Quiero bajarte una estrellita, si de mi vida tú te fueras, de ella volvierta y te trajera junto a mí. Tienes la casa de todo este amor Y decorando tu bella sonrisa Como mi hijita cambia de color Cuando estoy junto a ti Tienes la casa de todo este amor Y decorando tu bella sonrisa Como mi hijita cambia de color Cuando estoy junto a ti Cuando, cuando Entregarás tu corazón Ay nena dime que es donde te Hace rato eres donde te O cuando, cuando Podré darte todo este amor Y que yo tengo pues mucho pa' ti Ay nena dime que era pa' ti Ay nena déjate amar Que yo te voy a enseñar Que no te miento Mis sentimientos son puros y de verdad Que toda la vida yo quiero besarte Todo tu perfectito acariciarte Mantenerte, enamorarte Hacerte sentir especial En tu mundo deja de entrar Que yo no te voy a fallar Quiero tenerte para cuidarte Ay nena déjate amar Cuando, cuando Entregarás tu corazón Ay nena dime que cuando Es que hace rato eres donde Ya te tengo Cuando, cuando Podré darte todo este amor Y mira nena que yo tengo mucho Y que yo no te voy a enseñar Mi mentera parte Ay no quiero comprarte una casita Dime, dime, dime Y bajar que se le puse a ella Mi chanda, mi cosecha Y dame, me aparte no me quede ya Es mi corazón que le dice a usted Que quiero majita que vamos a hacer Tú ve, ay tú ve Pues dime, vuelvo a loco pues chunga, tú ve Quiero comprarte una casita Pa' que te mudes cuando quieras Y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita Si de mi vida tú te fueras Ella volviera y te engajera junto a mí Nena en la casa de todo este amor Y de corazón tu bella sonrisa Como mi vida ha cambiado color Cuando estoy junto a ti Nena en la casa de todo este amor Y de corazón tu bella sonrisa Como mi vida ha cambiado color Cuando estoy junto a ti ¿Cuándo, cuándo, me entregarás tu corazón? Ay nena, dime que cuándo es que Ay, hace rato eres tu encantador ¿Cuándo, cuándo, podré darte todo este amor? Lo que yo tengo fue mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti ¿Cuándo, cuándo, me entregarás tu corazón? Ay nena, dime que cuándo es que Ay, hace rato eres tu encantador ¿Cuándo, cuándo, podré darte todo este amor? Y dirá, nena, que yo tengo mucho Y vivir la vida entera pa' ti Oye, Jessy, que el máximo Santana, Cocho Bienvenido a los superhéroes Báilalo ¿Cuándo, cuándo, podré darte todo este amor? Y dirá, nena, que yo tengo mucho Y vivir la vida entera pa' ti ¡Gracias por ver! ¿Cuándo, cuándo, podré darte todo este amor? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.